La charla la vamos a desarrollar de esta forma. La tienda es, primero vamos a ir a la introducción y luego con el compañero Ismael vamos a explicarles cómo es la instalación, cómo es la instalación gráfica y cómo es la instalación de determinados. Luego Eric y Kelly van a explicarles, van a pasar a hablar sobre cómo aplicar el programa. Aplicar estructura condicional que es repetitiva. Después tenemos 5 minutos para la pregunta y respuesta. Vamos a empezar viendo que sí. Sí, sí. Bueno, PC es una herramienta para aprender lógica de programación. O sea, mediante la utilización de un lenguaje, un centro de lenguaje, un centro de lenguaje, inscrito y en español, debe facilitar nuestra tarea. Principalmente porque tenemos una herramienta en inglés. ¿Y por qué no es autolenguaje? Porque si utilizamos un... Para aprender lógica de programación, utilizamos un lenguaje de programación, los vamos a encontrar con el problema de la sintaxe. Los mismos problemas de sintaxe en el programa, como el mismo. El lenguaje de programación. Además de otros problemas que se pueden dar como el... El lenguaje de programación. El idioma inglés. ¿Para qué se presenta? Bueno, sirve para eso. Para que aprendamos lo que es que es programación. Bueno, como el programa ha tenido una gran tendencia en el mundo de habla espalda, incluso se ha creado un debate sobre si debería de transformar los universitarios en un lenguaje de programación. Fue su desarrollador, que es un docente de la Universidad Electoral de Argentina, él ha considerado y decir que no es necesario o no es necesario el signo del programa convertirse en un lenguaje de programación porque fue diseñado, creado, precisamente para eso, solo para diseñar la lógica de programación. Y no discutimos en ese problema de tener que estar muy pendiente de la guitarra, de la sustancia, de un lenguaje, creo que me dice, digamos. Bueno, ¿dónde es que este es el desarrollo de lo que estoy desarrollando yo? Este es el desarrollo de los universitarios territoriales, de la facultad de ingeniería, de ingeniería informática y de que hace la Universidad Nacional Electoral de Argentina. Bueno, vamos a empezar a ver cómo se instala. Yo voy a responder a mi comunidad. Esta es la web de internet, ¿no? Y aquí tenemos, nos va a aparecer una pantalla como esta. Es un programa de plataformas, que puede ser disfrutado incluso hasta el sistema operativo Mac. Y también se puede cargar en todos los juegos. Según como se abre, la distribución de Windows, de 32 o de 64, ahí escogemos a la aplicación. Entonces, les digo que ella es una aplicación estática, o sea que si ustedes la ejecutan, ella no va a crear o no va a crear archivos que van a tener nada del sistema de Windows. Entonces, por eso la vamos a colocar en el directorio objetivo, porque ahí el directorio ya está destinado a ejecutar aplicaciones estáticas. Y luego está el principio de esta. Y ahora, nos permite con la ayuda de esta instalación desde la terminal. Pues, para instalarlo desde la terminal, vamos a usar el comando . Siempre para descargar archivos desde la web. Pero, para eso necesitamos escribir el link de descarga. Ya sea aquí en el 32 o en el 64. Nosotros lo vamos a hacer ahorita, porque... Por el tiempo de la descarga, la verdad ya lo hemos descargado. Le damos al link de la descarga y copiamos, solo le damos clic derecho, no está ahí, y copiamos en la dirección. Entonces ponemos doble de guía y luego la dirección. Y aquí vamos a dejar la copiada para... Eh... Quizás tú, nosotros ponemos doble de guía. Lo revés, que es el link de descarga. Y luego, en la descarga, Dios, oh! Y el nombre que queremos que tenga, y el archivo de descarga como decimos, nos va a guardar con el nombre del archivo que está acá, para hacer una asciación de ritmo WK espacio lo que ve que es espacio, y no puede ser sentido. ¿Por qué? Bueno, sí. Y luego, al final, colocamos... espacio, yo, o, y el hombre, o mayúscula. Y el hombre que queremos que tenga el archivo a destacar, ¿no? Y... y la... y la extensión. Este es esta, porque es un archivo comprimido en tal... y entonces lo descargamos. No lo vamos a dar así, porque nosotros ya lo tenemos descargado. La regla de aquí, y empieza a descargar, el proceso, y ya. El lugar donde va a quedar, según la distribución que tengamos, este, la estamos instalando en un IN12.4. Entonces, esta distribución va a quedar... en... ¿cómo se llama? En la carpeta de usuario, que está en Home. Entonces, pero en algunas puede ser que debe descargar. En esta va a quedar en Home. Y en Home, es cuál? Ahora... vamos a descomprimir. Para descomprimir... también... el... 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 ahí... allá... ya estamos en Home. En Home. Pero este es el nombre de... Cuando abrimos la capitalidad ya estamos en Home. ¿Qué? ¿No? No, no, no. El principal. El compañero de la... está llevando las primeras clases, pero quería participar en como el tipo de artigo, el tipo de artista. Ajá, y colocamos el nombre del archivo que acabamos de descargar. El nombre que le pusimos después de aquí, ¿verdad? Así que tiene que ser... Así que tiene que ser mayúscula. No. 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 Ah, sí. Está. Está suscribido. Tenemos el archivo aquí que es este. Ahora ponete tiempo. Entonces aquí está. Este es el archivo que descargamos y este es el que escribimos. Este ya es el archivo, es un directorio. Entonces, ahora tenemos que pasar este directorio a la carpeta OPC. Recuerden, esta es la forma interminal de instalarlo, pero hay una forma gráfica. Aunque siempre es un comando de terminal. Entonces, ahorita vamos a aplicar la forma interminal. Entonces, ahora lo movemos con el comando MD. Como es un directorio usamos IOR. ¿Por qué? ¿Y una vez no hay un plan? No, no se necesita. No, no se necesita. Entonces, podemos ir en la selección. La selección es el directorio que queremos mover. Espacio y el directorio donde lo que se juega, lo que se juega a OPC. Y OPC está en el directorio ahí, inmediatamente ahí, dentro del territorio. Permiso negado. Permiso negado, porque para hacer esto, para moverlo a OPC, necesitamos permiso de superusuario. Entonces, le colocamos antes de YPB, SUB. SUB para obtener. Permiso de superusuario. Buenas de, aquí en IOR. Si ustedes usan otra institución, tienen que bloquearse como superusuario, con el comando SUB. Poco el comando SUB. Y poner la contraseña de E. Que tengan ustedes. A ver. Y le pide el paso, porque en la contraseña, en la contraseña de SUA. Bueno, no, la contraseña corta, es la que le pide ahí. Es la contraseña corta. ya, ahora ya lo pasamos y está en el directorio OPC, entonces ahora nos vamos a ir al directorio OPC a ver si está ahí realmente ponemos CD CD OPT para irnos a OPT y ahí está ahora aquí este este es la opción aquí tenemos que usar el comando tendríamos que en algunas situaciones alguna vez puede que no le funcione porque no tiene no está hecho a nuestro usuario o sea, no tiene permiso no es parte del usuario no es parte del usuario entonces tenemos que cambiarlo lo vamos a cambiar con este comando es fácil este número es el nombre del usuario en todos estos comandos aquí le hemos puesto VLCRT aquí van a poner su nombre del usuario por ejemplo si su computadora sucede para entrar le va a marcarlo le ponen carlo de ingreso y le van a poner ahí le van a poner su nombre del usuario aquí en VLCRT entonces ¿y dónde estamos? aquí le daríamos permiso de usuario de distancia aquí le cambiaríamos a nuestro permiso pero suave yo ya lo descargué y no me pide eso pero he descargado versiones chiquas que sí hay que hay que dar ese permiso de usuario pero si ustedes cargan otro no va a hacer no va a tener el problema entonces ahora ya solo podemos ya eso nos toca el malo para disfrutar lo ves el nombre de un archivo que está dentro de la carpeta de 6 de 6 o pt de 6 el nombre de la carpeta de la directoria t y t de 6 recta y donde d p n este es un archivo que está dentro del centro ahora ya podemos ejecutarlo al determinar cada vez que quieran ejecutarlo al determinar solo pongo la dirección de este archivo y se me abre automáticamente pero esto es muy económico, está haciendo todo el tiempo entonces vamos a hacer un lanzador en el escritorio esto es esta distribución que es 1, 2, 3, 4 pero digamos que ustedes tienen el openbox si el escritor gráfico es openbox tienes que editar el menú editar el menú y poner el comando y en el nombre le ponemos y entonces aquí se le explica el derecho y aparece el se fue navegando hasta hasta donde estaba el el archivo que había que ejecutar pero usted suele que le pique también a mano o PT-6-10, es decir, un comando de ejecución. Y en el nombre le ponemos el nombre, PCI. Y en el comentario le ponemos, ¿qué es PCI? PCI es un intérprete de custodio, que le ponemos intérprete de custodio. Ahora vamos a presentar, ah, no, un momento, y dale que ingreso siempre allá en el computador. ¿No es intérprete? ¿Pero aquí? Propiedad. Y entonces aquí le dan, pica aquí el icono y pueden ponerle el icono que ustedes quieran. Que nosotros descargamos una imagen, una imagen del ovo, ¿sí? Este es C. Y está ya aquí, ahí. Y también lo vamos a hacer de nuestro programa. Entonces, ¿y todo ha multiplicado? Entonces ya está, ahora le vamos a multiplicar, ¿sí? Cerrado, una más acá, ¿está bien? ¿Sí? Ah, no, sí. Bueno, se da la gráfica del icono y ahí hace. Y ya pueden estar atrás. Ahora vamos a hacer la manera más fácil, la manera gráfica. Y cómo se echa. ¿Vale? Para hacerlo gráficamente, necesitamos abrir. En la última, que es el sector del chico, abrirlo como virtual. Porque tenemos que mover la carpeta de PC A a la carpeta OBT. Y para hacer, para moverme a OBT, tenemos que tener el permiso de su principal. Entonces, haremos la pasora y ponemos un autismo. Y nos va a pedir la superficie, ¿verdad? Entonces, aquí ya tenemos el autismo hasta abierto con permiso de la batería. Entonces, hacemos BATUS y aquí navegamos como... Cumulación común, bien. Nos vamos a Home, donde nos descargamos, ¿verdad? Como el de SRC. Y descargue de comprimido ahí. Lo tengo que extraer aquí. Lo extraen. Ya está la carpeta, ya está el proceso. Y ahí, la copiar o la cortar. Y nos vamos al... Ahí, OBT. Aquí hay una. Si la pegamos, nos va a decir que sí. Y mientras la pegamos ahí, ahora para sentarnos, abrilla la chica. Y le damos otro clic a este, que es el archivo que necesitamos. Y allá. Es de la forma dirámica. Pero, es importante salir de la otra, ¿verdad? Por cierto, en algún momento, lo podemos necesitar. Además, hay descargas desde... Desde consola, ¿verdad? Son más rápidas. Usando como un gestor de paquetes o descargándolas así. O sea, desde consola... En el total programa de consola, siempre es más ágil, más rápida. Claro, con programitas como este, no se nota mucho la diferencia, pero ya hay cosas grandes. Así uno puede encontrar una cierta diferencia. ¿Me entiendes? Ahora... Y hoy vamos a hacer un lanzador, pero del menú. Parecido como parecido. Por ejemplo, un lanzador y un robot. Vamos a aplicaciones, tricerechos, editar menú. Y aquí podemos... Porque aquí en el café, hay uno. ¿Verdad? ¿No lo puedo hacer? ¿Verdad? ¿No? 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 el nuevo elemento ajá entonces ahí le ponemos igual que ya en el lanzador de allá ehh... si grande muy grande y el comentario dijeron donde ande intérprete de sus propores despues de esto despues de de que Eric y Kenny Park vamos a hacer 5 minutos por el tema para cualquier duda dijeron y entonces con él encerrado ahora volvemos aquí esta, si pero no le pusiste bueno, esta bien ahi se puede igual navegar darte la bonifica donde parece el lanzador y podemos navegar hasta la imagen que quedaba y se la colocamos ahi aquí esta, que había una fuerza de inversión pero este no funciona bien no hay que votar esto bueno entonces, esta es la actualista de lo que es instalación del programa que es su intérprete de sus códigos ahora el compañero de Eric y Kenny van a dar a este caso a este caso bueno buenas tardes esto es que cuando uno parte de la materia terrorismo verdad la primera pregunta que surge es es que cuando está en realidad llegamos al ejercicio en si mucho de la actividad de la primera pregunta que es como es que es su intuición como es que está bien porque hacemos la prueba en inscriptorio pero puede hacer que no esté bien creado nuestro algoritmo nuestro programa y digamos la necesidad de un programa de una pequeña aplicación saber si es verdad el algoritmo el problema que invoca una solución es que funciona o no funciona bueno eso se da en este momento bueno para solucionar un poquito el entorno de la aplicación podemos decir que contiene la barra de la barra de menús y se puede ver que es muy sencilla no solo tiene la parte básica y la sección exterior de BPM para que uno estudiante es un nuevo conocido la aplicación para cómo utilizarla porque si utilizamos un lenguaje de programación profesional como es decir apoyar los caminos caemos en el problema de conocer sintaxis mezclar sintaxis y mezclar algunas cosas que se pueden dar en la medición de dicho programa este es un programa sencillo que está destinado para estudiarse nuevos que intrusionan en el mundo de la programación o sea lo que están llevando o que inician su carrera de computación y quieren comenzar a programarlo que el programa tiene que bueno está en español pero principalmente está en español y los lenguajes programas generalmente vienen en inglés y se genera ese problema para que nosotros lo logramos entender si entonces tenemos la barra de también tenemos la barra de tabla que se puede utilizar y podemos utilizar así el acceso sin tener que utilizar sin tener que irnos hasta archivos y entrar y configurarse los errores en nuestra en nuestro programa o en nuestros propósitos perdón yo sé que algunos de ustedes no sé si ya llevaron algoritmos y yo espero que yo me están implementando este programa pero para hoy que no es algo nuevo y la voluntad me parece ser la misma estupenda para las personas que inician el ámbito de la programación la voz o establecerse la lógica en nuestros campos acá la compañera ya estoy utilizando un pequeño ejemplo ¿vale? para que podamos conocer el funcionamiento de nuestros programas es un ejemplo sencillo corto para que podamos identificar la manera de ingresar un dato la manera de imprimir información o la manera de entrar a procesos mediante una estructura de narradoras leen datos una estructura condicionar mientas con una repetitiva también podemos trabajar con materiales con arreglo se le conoce como arreglo entonces la compañera estudiante que quiere ella está registrando un pequeño programa sexual le voy a le voy a mencionar al iniciado y determinar si un alumno está aprobado por el probado conociendo las cuatro notas del estudiante la nota mínima para probar es el 6 vamos a hacerlo de dos maneras la primera es ingresando el código completamente registrado de la siguiente forma para este ejemplo lo vamos a hacer utilizando la barra la barra de mando que tenemos a este lado al darle click para que nos llegue por ejemplo toda la opción de escribir pero ahorita la estamos haciendo implementando el dato normalmente por ejemplo para proyectar un dato en el mismo necesitamos imprimir información acá a medida del programa lo vamos a utilizar lo vamos a conocer con la tecnología escribir de esta manera vamos a poder proyectar una información que sea carácter de sumer y carácter para escribir la que podamos observar en pantalla la presentación bueno acá es el primer ejemplo ingresamos a la primera nota porque queremos conocer si los alumnos están aprobados o aprobados abriendo las cuatro entonces ingresamos el comando escribir seguido entre comillas el contenido que queremos que nos imprima el programa lo que da el grande va a dormir pero lo que no se hace de esta manera el programita también permite ingresarlo entre comillas así que si ingresamos no hay ningún problema bueno primero ingresamos la primera nota seguidamente después de la entrada que nos va a mostrar el programa vamos a leerlo con el comando leerlo en español le colocamos leer y seguido la variante donde vamos a almacenar el valor que el usuario va a digitar con la nota que va a digitarte en este caso seguidamente así para las cuatro notas la segunda nota ya escribimos que ingresa la segunda nota y que es la nota 2 lo importante aquí es la variable que estamos utilizando nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 nota 4 bueno después de haber escrito todo lo necesario para que me diga las notas pues lo que hacemos es calcular el promedio y como lo hacemos vamos a utilizar las variables es decir sumamos nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 porque el inicio el usuario digita a los usuarios los ramas claro entonces al realizar la suma bueno la dividimos entre la cantidad de notas que tenemos son 4 entonces cuando ya tenemos el promedio en este caso hay que tener en cuenta que la lo general que viene cada símbolo lo que va a hacer paréntesis es lo que se va a necesitar primero eso se ve en el inicio del jurídico por esta razón se cierra entre paréntesis porque si no lo colocamos así estamos dividiendo la nota 4 entre 4 por esta razón colocamos este paréntesis para que se genere primero la sumatoria dentro del paréntesis y después la divide con las 4 notas para que se genere el promedio cuando ya tenemos el promedio lo que hace es mediante una estructura eh condicional eh comparable el promedio con la nota mínima que decíamos para probar o retrobar la materia en este caso la nota mínima la tenemos y hacemos la comparación si promedio que ya tenemos el dato es mayor o igual a la nota 6 si esa condición se cumple el alumno va a estar aprobado y que es lo que va a mostrar colocamos el comando de escribir y va a mostrar eh toda la secuencia eh los mensajes que queremos en este caso la compañera lo que está haciendo es visita esto primero hasta acá lo cierras y mediante una como podemos concatenar la información cuando nos catedramos la información podemos colocar la variable para que nos muestre el resultado del promedio en este caso vamos a tratar este resultado si cuando lo hagamos esto podemos ingerir la continuación de esto para que cuando tengamos la ejecución nos parezca la información que queramos para evitar más el resultado lo que tenemos y así pasa el resultado si la opción es no es decir si el promedio no es un pedazo se va a pasar a la siguiente casilla que es el sinodo porque no se usó la primera condición que es que es que es el resultado veamos si esta bien que es bueno que dice va a que ingrese la primera nota que es el primer mensaje que llegaba es 1 10 y así sucesivamente con toda la semana si y el resultado que muestra es la nota del estudiante es 7.5 por lo tanto esta aprobada escuchémoslo nuevamente y busque que quede aprobada no hay opción opción falsa quiere decir que la nota va a ser menos 36 entonces decimos la nota del estudiante es 3.5 calculo el promedio lo muestra por lo tanto que esta reprobado si lo fijamos acá lo que muestra es lo que hacemos es lo que hacemos es ubicar la nota la nota del estudiante es como esta primero que muestra el resultado de la operación más el idioma que está el idioma que está en el proyecto también existe la opción de hacerlo mediante comando si se gusta que corremos los sí todas las condiciones y lo hacemos mediante no todo hasta probas elimin hasta probar todo todo este lazo que está aquí lo podemos utilizar para jalar los comandos que tenemos acá es el promedio y todos los promedios se ha sin tener y , de hasta las 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 Bueno, hay que calcular las promedio en la fuente. ¿Cómo era? ¿Ros? Pero utilizando la asignación. La barra de comandos que tenemos en la parte derecha. Asignamos un valor, ya no aparece por defecto la variable que podemos utilizar, nosotros solamente la sustituimos. De esta manera podemos ir llenando nuestro pseudocódigo, ¿verdad? Si es un pseudocódigo, se puede interpretar como un falso, lenguaje. Quiere decir que, si nosotros lo hacemos en un lenguaje de programación, no nos va a disfrutar. Porque esta creado de manera para que nosotros lo intentamos. Para poderlo colocar en un lenguaje de programación, tenemos que aplicar la sustancia que tiene en un lenguaje de programación. Gracias a cualquier lenguaje de programación. Bueno, entonces cuando ya tenemos eso, mediante la barra de comandos podemos arreglar el apartado así. Le damos clic y se nos apliega todas las opciones de comunicación. Pero nosotros, en que vamos a ir haciendo esto, solo sustituyendo los valores que necesitamos. Por ejemplo, aquí ya le está sustituyendo los valores necesarios para poder hacer lo mismo que hicimos en el área superior. Pero es solamente utilizando la barra de comandos que tenemos en la parte derecha. Al sustituir todos los valores, bueno, esto lo que nos hace es hacernos más fácil el trabajo, ¿verdad? Porque no tenemos que estar digitando todo el código, desde cero. Así que en el periodista existente podemos irlo, eh, segurando y poderlo hacerlo de manera más rápida y fácil. De esta manera el estudiante lo puede entender de una mejor manera. Pero solo coloquen esta cosa. Podemos, como les decía, jugar con el resultado y poder matar cuando hagamos la ejecución de nuestra comunicación. En este caso, podemos colocarle la variable del resultado y también no se la podemos mostrar. Y en el caso así nos coloquen el resultado. ¿es que podemos hacer, por ejemplo, este? Siempre utilizando el resultado, ¿es que? Siempre utilizando que? La. 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 vamos a ingresar 4 notas ingresamos la 4 notas y nos va a mostrar el resultado de los resultados aprobados o retrobados porque cumplió con la nota mínima que era 6 repito PC es una aplicación destinada a estudiantes que son nuevos en el ámbito de programación y a la aplicación pero sirve para que el estudiante entienda de una manera mas fácil y en fin si nada hay una una lengua de programación que a muchos de los estudiantes les han aceptido que tanta comillas que tanta coma que no se debe tener la profesión en el estudiante y la idea es en la materia de algo programación que es uno por ejemplo desarrollar la lógica de estudiantes para que ustedes realizar o solucionar el problema que se pueda resultar también dicho programa al creador le llegan muchas sugerencias porque no lo convierte en un igual es una programación propia y él dice que la razón importante es que no lo hacen igual la programación es porque yo creo para los estudiantes que están impulsionando en la programación entonces si lo crean se va a hacer impulsos para lo que fue creado originalmente y también maestros dan una sugerencia a él de lograr alguna cosa porque no se logran que se parezca rápidamente los resultados o para leer los resultados y él dice que finalmente está cerrado a este cambio aunque algunos le generan un cambio pero resulta ser que esta es la parte flexible del programa este programa le permite tener algunos ciertos errores pero también podemos modificar para que sea más estricto la evaluación la edición del programa y de que manera como podemos hacer para hacerlo más estricto nos vamos a ir a la pestaña configuración y en configuración nos vamos a no en configuración en opciones del espacio y ahí nosotros le podemos colocar una de las listas que están ahí verdad por ejemplo que nos permite pasar contacto con .com o .com o .com nos permite escucharlo entonces lo podemos hacer más estricto y así vamos adquiriendo práctica en la edición de nuestros algoritmos lo podemos ir haciendo más estricto claro lo vamos a hacer en este momento pero mencionarles lo importante en la cual el momento es alto o haciéndolo más estricto verdad a medida de que se está adquiriendo experiencia y puede sentirse en un nivel más amplio y podemos contestar de esa manera de referencia que nos vaya pareciendo más iguales la opción bueno continuando con un ejercicio era el número 2 el cual es identificar entre dos números o si ambos son iguales identificar el mayor entre dos números o si ambos son iguales presentar ventajas para carcas en este momento son ejercicios muy sencillos para que los podamos entender y demostrar nuevamente se los menciona identificar el mayor entre dos números o si ambos son iguales presentar ventajas para carcas quiere decir que bueno acá lo que estamos haciendo es en el espacio civil mandamos un mensaje para que el usuario dice el primer número que sería el primer dato y este dato lo vamos a leer y se va a almacenar en la variable que viene está colocando la variable va a ser la variable donde vamos a almacenar el número que vamos a ingresar también como son dos números pedimos al usuario que ingrese un segundo número y este lo vamos a almacenar en la variable que es la variable B vamos acá leer B bueno cuando ejecutemos la aplicación primero que nos va a mostrar es ingresos supernúmeros seguidamente cuando ingresemos el número se va a almacenar en la variable A supernúmeros posteriormente nos va a mostrar si se cumple la condición si no se cumple la condición bueno voy a mostrar como extrae que va a decir bueno hace la comparación si no porque se nos diga el programa si es igual o no en los dos números que nos están ingresando y decimos nuevamente en otra condición si A es igual a B pues entonces te voy a mostrar una mensaje que diga que los dos números son iguales así como estos dos números en este caso son iguales serían iguales si no se cumple cuando lógicamente o sea acá el mayor es A acá el mayor es A pero si esto es la logra pegámoslo aquí es A a la hora de ejecutarlo el programa nos lo tiene que decir ingresa el número ingresamos ingresa el segundo número ingresamos y nos va a decir si los números son iguales o sea el primero que ingresamos es mayor o sea el segundo ingresamos lo podemos identificar este programa fue creado por la familia de Pablo Novara fue creador en esta aplicación en esta aplicación pero muy buena ¿verdad? las personas que están llevando al gobierno o 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 sea que acá hay parte en esta aplicación no sé si el terapitillón y va el ha mencionado o en este proceso de esta aplicación muy buena de que no pueden ver y creo que no hay en la aplicación buena prueba ingresamos el primer número porque ingresa el otro número 8 en esta aplicación ingresa el segundo número entonces coloquémosle en el tablo 5 al ejecutarlo nos manda el mensaje El número, el mayor es el número 7, ¿verdad? Sería el número que interesamos en el mayor. Sería la opción A, o sea, la variable A, como esta. Júdalo nuevamente y yo hago el primero, ¿verdad? Yo he sido mayor en un valor no realizo. 5, sí, 8. El mayor es el número 8, ¿verdad? Así es la comparación, sigue el programa aquí, nos muestra el resultado. Haga que los dos números son iguales. Para ejecutar dos números iguales, nos debe demostrar que los dos números son iguales. Y efectivamente, nos dice que los dos números son iguales. 8 y 8, ¿verdad? Se impresó de la variable A y de la variable B. Otra cosa muy importante de esta situación es que nosotros andemos en clase, ¿verdad? El segundo código, que sería un valor igual que nos se muestra acá. Y hacemos un programa, ¿verdad? Se ha llevado a valorizar, de decir, de primera manera. Muestra un mensaje. Perdón, hacemos el segundo código y hacemos un programa. Lo importante de esta situación es que, dándole click a un icono que está por ahí, en la granza, ¿verdad? Un icono que está por ahí, le quitarlo. No, le quitar a la parte. A ver, es el gráfico. En una película, debollar de grado en el tubo , se lo merece automáticamente el de grado en el tubo. ¿Ves? Se lo quedan en un grado. Mis maximizitos. Para que lo vean un poco acá. Si se ha ganado un parque. Un conjunto. Bueno, así es, yo voy a decir, bueno, así es, si fíjense claramente, ¿verdad?, en clase nosotros hacemos lo siguiente, mediante esta figura, hacemos la lectura, ¿verdad?, en este programa también es la impresión de información, ¿verdad?, y es que significa por la suficiencia que podemos sacar. Ustedes se fijan que es salida de información, salida de información, en el siguiente que sería leer el dato, es que se almacena el número que impresa, pues, la flechita va paralela, quiere decir que esa, esa cartilla almacena información, la diferencia entre las dos, la primera, vaya a salir, se la va a salir en su antario, y la segunda, que sería, lo voy a ver, almacena el dato, la flechita la podemos identificar, y así, se nos genera nuestro programa, con la condición de la primera dos variados, posiblemente igualamos a dos variados y identificamos el resultado, ¿verdad?, y mediante esta secuencia también mostramos, el resultado, ¿verdad?, la palabra, la palabra, la palabra, cada cadena, como hemos estado animando el porismo, si ustedes ven, es una herramienta muy útil, ¿verdad?, muy útil, ¿verdad?, ¿verdad?, porque, aparte que estamos aprendiendo a crear, un código, falso, ¿sabes?, así lo utilizamos, el código falso. también podemos observar el plutogramo esa es la aplicación bueno, tenía un par de ejercicios así que bueno, es todo les recomiendo utilizar este programa ya como decía compañeros podemos encargar, podemos instalar por ejemplo lo que quieren es lo que quieren es lo que quieren es se van a estar amarrados pueden descargar las herramientas de la parte pueden instalar cuidan ustedes como es la manera de instalar sientes, 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 sientes hombres, sientes, sientes y por eso muchos de nosotros sentimos que es más fácil que no nos queremos pasar aquí por el hecho de que siempre hemos utilizado el mismo contagio no nos queremos cambiar algo diferente algo diferente y en lo cual podemos atender mucho más a conocer al ministerio y a utilizarlo así que eso era todo lo que teníamos para ustedes el archivo que descargamos que es el 16 no es necesario o sea se puede ejecutar si se va a la OPT ustedes se ejecuta es necesario llevar OPT porque el directorio no es un directorio estático y uno puede mover o borrarle algún documento o borrar la carpeta y entonces se te va a perder el programa entonces por eso es que uno le va a OPT para que se segure ahí donde se esconden los programas estáticos en el directorio pero usted puede identificarlo directamente y y a y y y Gracias.